El 18 de noviembre el Ministerio Público creó la Agencia Fiscal contra el Financiamiento del Terrorismo, la cual estará adscrita a la Fiscalía a sección contra el lavado de dinero u otros activos, y tendrá como objetivo indagar y prevenir la financiación de dichos ilícitos, informó Rodman Pérez Alvarado, secretario de la Política Criminal del Ente Investigador. El anuncio se dio luego de la reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala, COPRECLAFT, la cual fue presidida por el vicemanatario Alfonso Fuentes Soria. Fuentes Soria indicó que en el encuentro también se informó al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, sobre los antecedentes y la evolución de los esfuerzos de Guatemala para luchar contra los referidos hechos ilícitos. Esteban Fuyín, secretario ejecutivo de Gafilat, informó que esta instancia evaluará al país durante las próximas dos semanas. Simplemente enmarcar que por parte de las autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica estaremos realizando durante dos semanas una visita a todas las autoridades evaluando el desempeño en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, no solo normativo sino de la efectividad del país frente a estos delitos. Para DCATV informó Carlos Alonso.